Dice, atento has de estar en lo que en tu mente se ha de proyectar. Si el bien quieres manifestar, solo en el bien has de pensar. Elige así mi querido amigo, a quien me honro en acompañar. Hermanos de espíritu, somos tú y yo, juntos hasta el final. Glorioso el día en que nos volvamos a encontrar, frente a frente, en el día final. En el que de la mano, fundidos en Dios, tú y yo, volveremos a estar. Yo soy tu ángel, custodio y guardián, enseñándote cómo es que has de manifestar. Bendito Dios en ti y en mí. Bendito Dios en toda la humanidad. Amén.